¿Qué es la comisaría virtual? Es una plataforma que va a permitir a los ciudadanos, en cualquier parte de Chile, contactarse desde la comodidad, de su teléfono inteligente, su tablet, su computador, con Carabineros de Chile. Y de esta forma, poder hacer una serie de trámites. Para hacerle más fácil la vida a nuestros compatriotas y para darle más eficacia a la labor de nuestras policías. Gracias por ver el video.